El meriendoceno, año 1. Registro, 19. En el meriendoceno el trabajo humano ocurría durante casi todo el año y se descansaba tan solo un mes. El trabajo humano se tomaba como algo natural y socialmente deseable. Hoy ya sabemos que no es así. De ahí que la vuelta a la rutina laboral generase auténticos perjuicios psicológicos en toda la población. ¡Ven vida! ¡Ven vida! ¡O meriendoceno de 2020! De la nueva década. Bueno, ¿es su final cómo quedó, David Soto? No lo sé. No tengo ni idea. Pues su sabado tampoco tenía ni idea. Creo que es el limbo. El limbro interdécadas. Interdécadae, no sé si. Interdecadal. Interdecadente, ¿puede ser? Interdecadente, sí. Pues vale. Y nada, ¿qué tal todo? Muy bien, muy bien. Aquí ya de nuevo en Bloomington. En Bloomington. Porque me estabas fastidiando con las tuyas vacaciones de no poder decir David Soto es de Bloomington. Nada, claro, es algo que echabas de menos, ¿no? Hombre, que sabe como para una cosa que tiene ahí, ¿eh? Que sabía que tenía que decir David Soto es de Bloomington todo el asunto. Y bueno, decía, nada, es que a veces ahora no está en Bloomington. Bueno, no te preocupes que solo pasa una vez al año. Bueno, este año puede que pase más veces. ¡Uh, uh, uh! Hay amenaza... Amenazando, ¿eh? Amenaza de inmigración ilegal desde Bloomington. Obvio, ilegal tampoco. Paracando un muro, paracando un muro para esos investigadores que venen a investigar a España. A investigar a España. Sí, España como investigada, ¿no? Como imputada. Bueno, pues a mí me parece bien que volvas, David, porque eres una persona muy preparada. ¿Sabes quién está también muy preparado? Sí, sí, sé de quién hablas, sí. Felipe VI, ¿eh? Felipe VI está muy preparado. Pero igual que ti, que ti estás perdendo audiencia, e pasaches de unas 30 escoitas, más o menos, por programa del Merindo Ceno, a unas 20, ¿eh? Pues Felipe VI también está perdiendo audiencia. De efeito, titulaba Público.es Patacazo de audiencia del discurso del rey. El tío no sabe qué más joyas poner y qué más lujo y qué candelabro poner ya. Es que... Sí, sí. Tiene manera. No sé, a verdad. E hubo bien... E hubo bien, ven. No sé, bueno, igual a foto, que siempre a gente le gusta mucho falar, a foto que puxo, a foto estaba como... Muy longe era de mucha gente pequeña. O sea... Quiero decir que a mucha gente no sabía muy pequeña, entonces no podías ver quién estaba, ¿no? Ah, vale. Era mucha gente normal, representada en un tamaño muy pequeño. Sí. Claro, no una gente pequeña representada a tamaño real. No, no, claro, no. Claro, claro. Que no quiero que se me acuse de que yo digo que a gente da las fotos de do rey son pequeños. No, no, no. Son gente que puede tener un tamaño variable, además. Sí, sí, sí. No puede ser pequeño. Puede ser pequeño. ¿Por qué no van a poder ser pequeños? También pueden ser pequeños. No sé quién estaba ahí. Pero bueno. Sólo quería deixar eso claro. Y nada, efectivamente, pues leo que perdeu 400.000 espectadores. Qué hombre. ¿Los perdió? Sí, os perdió. Claro, estará preocupado. Pues son súbditos. No sé dónde están. Probablemente hay gente que no utiliza, que no utiliza, no sé, redes sociales. Por si no me estarían poniendo ahí, ¿no? Haciendo checking en Foursquare o... ¡Ostras, Foursquare! ¿Eso se sigue usando? ¿Eso existe? Ah, no, tú me... Yo no he llegado a usar nunca. Yo, tú sabes que yo llego tarde siempre a todas las redes, sin excepción. Claro, pero igual podías estar ahora en Foursquare. En Foursquare. Y tú solo, ¿no? Haciendo checking y yo, ah, soy alcalde de todo. O no he llegado o es que se ha ido antes de que yo llegue. Puede ser. Porque cuando sabes que te facían alcalde, si eras lo que más checking facía de un sitio, pues... Ah, ¿sí? Si entras ahora, puedes ser alcalde de lo que te dé a ganar. Nuestra impresión. Sí. Pues sí. Bueno, serías alcaide. Alcaide. Claro. Pues perdeu 400.000 espectadores con respecto a lo anterior. Y eso convierte... Y aquí no me queda claro, porque din que o tercero discurso menos visto. Pero yo penso que fue el segundo. Porque los datos que dan parece que en 2016 tibera... Bueno, en 2016 menos y en 2017 más. Bueno, total. Que ainda así... Hasta que aparezca con una corona. Claro. E que tivo... Bueno, quiere decir, perdeu 400.000 espectadores, pero tivo 7 millones y medio. Esto canto representa, me preguntarás ti, un 65% de o ser. ¿O 65% de o ser? Cuidado. Es moitísima xente. Sí, pero yo digo, también es que lo que hay es más canales. Antes no podías escapar. Claro. Antes era... Bueno, ¿no podías escapar? Estaba presente en 25 cadeas. Yo no sé cuántas testes sintonizadas. Ahora estaba en 25. En 25 al mismo tiempo. Y entre todo conseguí un 65. O sea, había 35% de asiente que estaba viendo otra cosa. Estaría viendo, no sé... ¿Cómo se llama? Este que va... Este programa de que te dicen te doy 3 dólares por todo lo que hay aquí. No lo sé. Jo, David, no... Yo no veo la tele. Tenemos que contratar a alguien que vea esa tele y nos diga... Yo creo que esta gente ya habrá empezado a preguntar cómo podemos hacer para que aparezca también el vídeo en todos los ordenadores de la gente. Uh, claro. Eso está muy bien. ¿No? Porque es el equivalente. ¿Cómo puedes hacer? Pues que paguen un anuncio de YouTube. Te vas a ir a ver... Un anuncio de YouTube. Te vas a ver un vídeo ahí de, no sé, de cómo bailar el reggaetón de algo y te salga... Me gusta los puichos... Bueno, es que... No sé imitar un nuevo. No, no. Este nuevo es distinto. Pues no sé. Y nada. Y donde... Donde más fue visto el discurso del rey fue en Murcia. Y donde menos en el País Vasco de Cataluña. Por lo que sea... Pues la verdad que ninguna sorpresa. Pues la verdad que no. Y nada. Fíjate que estuve durante unos meses teniendo algo de solidaridad con Murcia en plan de ostras, está cayendo un baño desde los cómicos, ¿no? Están metiendo siempre... vacilándose de ellos. Porque de alguna manera pues hemos dejado apartados a Lepe y ya empiezan a florecer como civilización otra vez, ¿no? Sí, sí. Pero Murcia ya se me acabó ya la solidaridad, ¿eh? Entre que son el único sitio donde gana Vox o algo así. Sí. Y que... Y que además son los que... Bueno, los que contribuyen muchísimo a este éxito del rey. Oye, va a ser difícil el progreso en este país con Murcia, ¿eh? Hombre, a mí... Eu teño que decir que a mí en Murcia encanta me. Yo no he ido nunca. No, eu fun y quedei maravillado. Sí. Y coñezo xente además de... Ah, claro, es que yo no conozco a nadie de Murcia, entonces solo puedo moverme por prejuicio. Claro, yo a xente que coñezo pues maravilla, maravilla. Sí. Fue un aveza Lorca y todo maravilloso, xente estupenda. Después, cago estaba en Cataluña, cago a ser la provincia. Coñecín a unha... Bueno, a nai dun alumno, era de Murcia, era una persoa que... Vamos, que... que también é maravillosa porque tiene una relación estupenda. Mi voto de confianza a Murcia. Pero se ve que non son moitos. No sé, oa son menos xente o tal, pero bueno, é o que hai. Quién sabe. Y nada, ¿qué tal Nadal, David? ¿Qué tal Nadal? Se hace que esto cuando publiquemos un poco igual anacrónico, pero... ¿Qué tal o Nadal? Ah, sí, no sé. Bueno, hoy... ¿Hoy qué? ¿Soy os 5 de enero cuando esto se graba? Sí. Esto es un boicot al programa de repente. Esto se va a publicar cuando sea. Pues sí, pues muy bien. Pues como sabes, pues fui de viaje a España después de un año ya que llevaba aquí encerrado. Sí. Y muy guay. Pude veros a mis amigos, estar con Lucía, conocer a sus amigos también. Fui a Tenerife a ver a mi familia, algunos amigos, y nada, muy bien. Probé la cerveza de pimientos de padrón, que fue lo primero que me llamó la atención cuando llegué, y... Pero siendo riguroso, a ver, no sabe a pimientos de padrón. Ojo. No sabe a comer pimientos de padrón. Sabe a haber comido pimientos de padrón. ¡Uy! Sabe al regusto aceitoso que te queda después de haber comido pimientos de padrón. Es disfrutar de la experiencia de haber comido, que es muy distinta a la experiencia de comerlos. No sé si me entiendo. Sí, sí, o sea, es como... No ten sabor a pimientos de padrón, ten sabor a eructo. A verlo... A verlo... Exacto. Al... Al acidez de después. Al reflujo. Tiene al... ¿Sabes? Al regusto. Al... Al lamer la freidora cuando termina. ¿Sabes? Es como... Sabe... Sabe... Mira, ya sé a lo que... A lo que me acaba de venir a la cabeza. Es... ¿Sabes cuando limpias con papel de cocina la sartén y queda así como embadurnado? A eso sabe. A mastigar. ¡Joder! Esa es la experiencia que nos propone Estrella Galicia. Pues... Pues está... Pues está bien, no sé qué es día. Igualmente... La review. ¿Y dónde aprobaste? La probé en un sitio muy guay que te recomiendo que está en... Cerca de la estación de tren de... Bueno, cerca de la estación de Santiago. Sí, yendo hacia la plaza de Galicia o Gallicia, justo antes de que llegues... ¿Por qué? O sea... Yo para no perder a la parte de Vox, tío, que... Ah, vale, vale. Lo que estaba escuchando ahora... Dicen el propósito de nuevo año, ¿sabes? Yo qué sé. Voy a escuchar el... Ahora sí, voy a escucharlo. Y yo qué sé, una concesión que les hago. Vale, vale. Como ustedes, pues Gallicia. Y justo cuando... Y justo cuando vas a llegar así a la derecha, hay como una especie... Hicieron como un mercado que era como, no sé, un aparcamiento o una nave industrial. Y es muy, muy bonita. Y son todo como puestitos alrededor, dentro, es indoors. Puestitos diferentes con diferentes comidas, pizzería, hay un puestito vegano, ahí tal. Y luego en medio hay banquitos donde la gente se puede sentar. Y es muy grande y hay un... una zona que es solo Estrella Galicia con un montonazo de grifos de Estrella Galicia de diferentes sabores. Está muy, muy bien, debería ser. Y esto que es un mercado, me dice. Creo que se llama así, mercado de algo. Vale, vale. Mercado gastro... O no sé qué, gastronómico, bla, bla, bla. Está bien. Bueno, se llama la gastrobar, un rollo de gastromercado. No, no es un bar, es grande, es grande. Sí, pero inventa con nombre. Pues decía... Porque a... a cerveza de momentos de padrón no era... O sea, xa o ano pasado había o hay dos o así, ¿no? No... Puede ser, yo me topé con ella de una manera así más evidente ahora. Está bien. Pues nada. Y me queda... me queda una dúvida e cal sería e cal sería o sentilicio de Gallicia. Gallisoletano o... Porque... Ahí me vale eso ya. Galluvense. Claro, los gallisoletanos. Bueno, en fin. Mientras... Pues no sé, no sé cómo pasarías ti, tía, anoite boa, porque boa, verdad, entre que perdeu... A ver, te lo cuento luego. Entre que perdeu a audiencia, o discurso do rey, e que en de sanidade se recomendaba non chupar as cabezas dos langostinos, que supoño que esto foi o debate en todas as mesas. Eu... Pase a anoite boa en casa da familia de María e a súa nai, que é médico, médica, pues di que eso creó una tontería. Dice, no, te din que non as chupes polo cazmio, pero o arroz ten cazmio. Entón supoño que o rollo... El arroz. Sí, o rollo será que agora teníamos que decidir entre langostinos ou arroz, no? En ningún caso para ver arroz de langostinos, bueno? Eso sería terrible. O arroz de cabezas de langostinos, mal. Y nada. Y eso me lembrou que, bueno, falando deste rollo, a Nacea se pusieron langostinos y nécoras. Entón María tivo o erro de principiante de coñer unha nécora, tomou un par de langostinos e despois se colleu unha nécora. Entón, a nécora e un marisco que, per sé, non está deseñado para ser fácil de comer. O sea, a nécora que se preocupou non foi de que cando estiberan os platos da xente que fora accesible. E entón, claro, leva un certo traballo de ir pata a pata, non sei que, despois, aparte de dentro, non sei quanto. Bueno, fai falla ver un tutorial, polo menos. E entón, claro, cando María acabou de comer a súa nécora, quedaban dous langostinos. Era viernes. Non, quedaban dous langostinos. Entón, fai falla, ah, mentre se eu estaba aquí coa nécora, vamos aproveitades, que comer esos langostinos, non sei quanto. Que pasó? Que o día seguinte volviu a haber nécoras e langostinos en Nadal e as nécoras non as tocou ninguén, quedaron todos ali porque ninguén quería, claro, todos querían su cambio. Y nada, non sei como, como, se vos tibetxe este problema tamén. Non, tuvimos, tuvimos outros. De hecho, es que, fíjate que, pues estuve un mes desde noviembre, ya había estado, ya llegué yo a Galicia y ahí estuve un tiempo, pasaron cosas, pero, y estaba apuntando, pero al final he seleccionado casi todo de cuando yo vuelvo a, voy a Tenerife y ya es Navidad con mi familia y todo eso. Entonces, bueno, pues te voy a empezar a contar la lista. A ver. Entonces, mis Navidades, pues no, no fueron muy, muy tranquilas, que me hacía ilusión ver a, ir y ver a mi familia, es un momento estupendo, pero es un poco caótica mi casa, de gritos y agobio y yo estoy acostumbrado a estar en mi casa en silencio, en armonía y eso es Alepo, especialmente en Navidad, eso es la guerra, eso es la sesión de investidura, eso es loquísimo. Entonces, para que te hagas una idea, mi madre me regaló un móvil reacondicionado por Navidad, lo compró online y el móvil, pues resulta que no funcionaba cuando lo utilizamos. Entonces, hicimos un vídeo para enseñar cómo el móvil no funcionaba y enviárselo al vendedor. Pues en el vídeo aparecemos peleando. O sea, mamá, estoy grabando el vídeo y yo mandando un audio. Pero es que tiene que ser ahora. Pues claro, cuando toca. Y yo, pues sale un momento, pero estoy en mi casa, pues hago yo. Y al final enviamos el vídeo tal cual y enviamos un mensaje en plan, disculpen la pelea que se oye. Porque fue al final el vídeo que mejor quedó. Tenemos que mandar así. Entonces, todo eso era, eso es el día a día ahí. Y bueno, me hizo gracia un episodio que es que ya desde el principio mi madre iba oliendo así y dice, huele raro. David, tu ropa huele raro. Es tu ropa. O sea, entraba en mi habitación y decía, así respiraba, esto es esta ropa, David, esto es esta ropa. Tu ropa huele raro. Y puede ser. O sea, que yo estoy aquí encerrado siempre que además había ropa que estaba sin lavar en la maleta que a mí poner lavadoras aquí me cuesta bastante dinero, dos dólares por poner una lavadora, dos dólares por secadora y además tengo que salir fuera a ponerlo y a veces estoy bajo cero. Entonces dije, pues nada, cojo, llevo la ropa sucia en la maleta y la lavo allí. Entonces, pues ponemos una lavadora con mi ropa sucia. Pero vuelve a entrar en mi habitación otra vez y empieza a oler, David, aquí hay más, dame más ropa para lavar, dame más ropa. Y yo, pero si el resto está limpia. No, 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 esto hay, esto, iban en la misma maleta, además se contaminaron seguro y puso una lavadora con toda la ropa. Vuelve a entrar en mi habitación, respira. No, no, David, esto sigue, va a ser la maleta. ¿Has lavado la maleta alguna vez? Y yo, pues no, la verdad, no he lavado nunca la maleta, ni me había pensado. Pues sacó la maleta a la terraza para airearla y de paso la mochila también y todas mis cosas fueron a la terraza aireando. La habitación, con todas las puertas y todas las ventanas de par en par abiertas para ventilar todo y entra en la habitación, huele, llega así con la cabeza y dice, la verdad es que esta habitación siempre tuvo un olor bastante. Ostras, pero, oye, tu Anaip tenía un brillante futuro, no sé, trabajando para los bancos o así para desahucios. Porque la chica dice, aquí vamos a empezar por sacar a ropa, después las cosas, después no sé qué y un momento dado estás fuera. Y dices, pero ¿cómo ha podido ser? Pues no sé, había algo que se iraba un poco curioso y... Ostras, pues no sé, y después me tenás a contar qué tal los regalos, no sé si vas a dar algo disso. Ah, pues no, no, no he hablado de eso. No lo tenía pensado. Este ano volvióse un poco difícil regalar cosas porque o primero que me atopé antes de eso, de Nadal, foi un artículo que decía o bricolaje duplica o risco de sufrir cancro en pulmón. Y entonces digo, esa persona que le va ahí teniendo serras, martelos y no sé, cantos tipos de desparafusador, destornillador para la meseta y que de repente que le digan que bricolaje duplica o risco de tener cáncer y ojo, a ver, a ver, a ver, a ver, y eso por qué, para ir aspirando, ¿no? Por ir cheirando cosas, claro, madera, y bueno, que esto, sí, claro, no tiene sentido, ¿no? Estás manejando ahí barnices, pinturas y cosas, sí, din que también, respiras el serrín, sí, din que también, pues gente que pinte, que faga modelismo o restaure muebles, ¿no? Que también cosas así. Igualmente, los autores destacan que a mejor manera de evitar o cancro de pulmón en un fumar, ¿sabes? Claro, ya estás viendo... Es la gente que fuma mientras hace... Claro, ya estás viendo a los fumadores en plan, pero Pepe, déjalo, que es malo para la salud. Por lo menos, no estoy ahí restaurando ningún mueble. No importa, pues no. ¿Tú me has visto a mí alguna vez con una silla de calar? Pues no sé, ¿no? Pero igual de cerrar de calar, no, pero a... o pitillo de... Me hace gracia que hayan tenido que... Sí, que hayan tenido que aclararlo, ¿no? Miren, hombre, que a gente que fuma, no sé, ¿estí cómo se pone? Mima. Y nada, bueno, eso ya te quita un posible regalo, ¿no? Porque es muy socorrido, ¿no? Te regalo aquí, no sé, cinta de doble cara, que eso siempre... Uf. Pues... Estando... Estando allí antes de Navidad, me fui de senderismo con mi hermano y un perro, y si acordáis de mi hermano... ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Pues ya, ahora te lo voy a dar. Que a mi hermano, ¿os acordáis de la historia aquella del parapenticidio aquel que habíamos contado hace tiempo? Bueno, pues con esa persona fui. Y un perro, un perro que iba suelto pero con bozal. Y yo le decía, Paco, ¿tú estás seguro de llevarlo así suelto? Y dice, sí, sí, no hay problema. Pero es que el perro iba loco, iba para todos lados. Yo en tensión porque el perro iba eufórico y a ver si iba a liar alguna. Pues nos encontramos con una finquita que tenía muchas gallinas y polluelos sueltos tranquilos, en armonía, ahí donde estaban. Y de repente el perro sale corriendo como el diablo de Tasmania hacia las gallinas y las gallinas aterrorizadas. Bueno, ya sabes cómo son las gallinas que montan un revuelo saltando, batiendo alas y todo. Perdona que te pare aquí, David, pero estás culpabilizando a víctimas. No, no, no. Ahora, sabes cómo son las gallinas. Que sepas cómo saben en general, en general que ya la lían, pero es que aquí sembró el pánico, el pánico de verdad y yo Paco haz algo y dice mi hermano, no pasa nada, se va con bozal y el perro le saltó encima y les daba con unas patas. Vamos, yo vi una gallina volando, vi una gallina volando. Eso yo no lo había visto en mi vida. O sea, imagínate cómo de desesperada estaba la gallina esa que vamos, o sea, desafió a su propia, a la propia evolución. ¿Por qué? Pero las gallinas no empoban. Que va a volar, aletean así pero no llegan a volar nunca. O sea, es el animal más indefenso después del caballito de mar. Y claro, esa gallina consciente de su condición, viene ese bicho que sale de unos arbustos que viene hacia ella, pues que va a hacer. Y hay una gallina volando, tío. Una gallina volando. Una gallina volando. Es que la tengo mucha gracia porque es que la vi disparada, disparada así. Yo estoy buscando Flying Chicken para... Flying Chicken, bueno, cuando las tiran de algún lado. Para comprobar. Llegan a levantar, o sea, saltan y llegan a ayudarse un poco de las alas, pero no aguantan nada. Como una especie, claro, como salto de Super Mario, dirías. Son señoras mayores con las alas estas de Leonardo da Vinci, ¿sabes? O sea, no llegan, no llegan. Podrían planear. Yo creo que ni planean tampoco. O sea, que bueno, lo montaron muy todo follón porque, claro, no vieron que viña con Bozal, porque me imagino, seguro que había alguna galiña ali, tranquilo. Que no os preocupéis si viene con Bozal, sino... Era como un diablo para allá, el tío. Perro loco ese. Muy bien. Pues yo sigo con los regalos. Porque igual, porque esta historia en realidad no es mía, no es mía de un amigo que, como siempre le poneremos de nombre de nombre de ficticio Javier y resulta que yo toco... Ah, claro, claro. Y que esto... Bueno, y que esto fue muy divertido en realidad, eh. A ver... Perdón. No, ahí estoy en el orden para tanto. Y que resulta... Ahora... Ahora... Ahora resulta que el tío... Bueno, espero que si hay alguna persona menor de 12 años vendo, escritando esto, una persona que es consciente de que va a vivir Papá Noel mañana para nos mañar que pare o audio. Porque resulta que, bueno, que este amigo tiña que ir de mercar o conseguir dos Reis Magos para su sobrinha una Barbie. Y entonces llegó allí y vio que ahora hay Barbies que digamos que nos... O sea, está a Barbie original y a Barbie que yo no sé cómo chamar porque sería a Barbie normal pero no es normal para un a Barbie. Un a Barbie que tenga unas medidas de persona normal. Entonces no sé cómo chamar a Barbie... a Barbie... Real. Real Barbie. Decepcionante. Barba decepcionante. Ese fue el rollo y que el tema que apóñen un lado de la otra y claro, este amigo decía que la verdad no llevo ningún favor porque a pobre... Claro, llegaba a Reisa y dice el amercó porque quiere que a su sobrinha pues no pense que tiene que ser una especie de Silphie de rara pero dice claro, no sé si se va a querer jogar con esta moneca porque claro, no puede competir coa Barbie real, coa Barbie típica, coa original, coa Barbie rara. Esbelta. Efectivamente. Y nada, y lo que me reía tanto es que no me iba a contar porque no me lembraba pero estábamos nun restaurante y estaba otro amigo Oscar y estábamos os tres ceando y al lado había un aparella con fillos entonces cuando nuestro amigo Javier iba a contar esta historia mirou de lado y dijo resulta que a miña sobrinha quería y se quedó así un poco para rey como diciendo no voy a decir tal como debería parar rey y entonces Oscar se quedó así y dice un consolador de cinco años o sea yo creo que se quedaba así porque había nenos o lado que igual que ainda creen unos reis magos no o que te pedía para una burrada claro me estás hablando tan bajito porque quieres decir que ese fue el regalo claro claro ah bueno claro como hacías así bueno es terrible será que esa vergüenza del regalo o algo pues si pues nada pues ya en navidades bueno vino Lucía vino Lucía a ver la familia ella la verdad que lo llevó bastante mejor que como lo llevaba yo que yo estaba todo histérico conocer a su familia pero pero ella iba bastante tranquila pero aún así después de bueno de todas las historias que yo cuento de mi familia y todo eso yo para tranquilizar le decía a ver mi familia en el fondo es muy normal un poco suyo pero vas a ver que todo será normal y bien tú no vas a tener que ver nada loco nada seguramente tú no verás nada loco en el poco hay más cinco días que vas a ver pues nada más bajar del coche con la maleta delante de casa parece una una señora de unos 50 años de la nada y dice mira esa maleta está llena entonces así flipando y si si está está llena le decimos y dice puedo tocarla nos miramos y pues bueno y se acerca la señora toca la maleta y se santigua y dice es que da buena suerte entonces cada vez que veo una maleta llena tengo que tocarla pero tiene que estar llena o sea eso después de decirle a Lucía que no iba a pasar nada pues esto es lo primero que se encuentra y se encuentran más cosas y después dice ostras estaba che a un 85% igual quedaba ahí a ver si la lío ahora y bueno se encuentran más cosas luego pero en cualquier caso ahora me llama la atención a ver qué vinculación hay entre las maletas llenas y Jesucristo o sea qué tipo de sincretismo religioso contemporáneo ha podido ocurrir entre el cristianismo y las maletas de Rayaner o sea en qué manera en qué momento consigue consigue sacralizarse de alguna manera la maleta llena y tampoco quise indagar mucho más porque digo yo creo que esta dosis de locura ya fue suficiente imagínate encima le hacemos una entrevista a la señora y que nos diga pues no ahora tengo que llegar a casa mato una gallina pues ostras no iba a contar esto ¿tienes alguna cosa más? sí tengo alguna más pero vamos a ver bueno pero tengo lo dicho para final sí vamos a ver porque y que teño claro bueno mira vamos a hacer aquí si no te importa un pequeño paréntesis claro sobre religión porque porque resulta que cuando cuando estudaba una vez estaba esperando autobús vi una señora y me viña con un papelito y dice mira quiero darte este papelito panfleto o que fuera porque porque bueno yo sé que ahora en la universidad os cuentan las cosas de la ciencia las cosas de la ciencia y eso está bien pero no hay que creerse todo lo que dice la ciencia entonces uno se lo ve y era como guau guau ostras no hay que creerse todo lo que di a ciencia pero seguramente en este papelito me va a decir cosas que sí que tengo que creer porque sí dicen que todo muy bien que de co rollo y seguramente decía cosas muy tolas que no me lembro pero resulta que otro día pasa también una mujer y me ofrece esto que centro de ayuda cristiano 2020 nuevo año nuevos objetivos y una revista de distribución gratuita que está bastante bien y yo a Collín en el primer momento dicen ¿para qué lle collo nada? después digo mejor que o teña yo que no alguien a quien le pueda hacer dano y trae cosas bastante guais como por ejemplo una persoa que se curó asma mediante a fe trae también un test para saber si estás deprimido entonces yo voy a hacer el test David ostras cuidado que te sale que sí perdí el interés por las cosas que hacía antes pues sí la verdad es que a mí antes me gustaba jugar a Nintendo NES y por alguna razón por alguna razón he preferido jugar a otras consolas claro estoy constantemente triste y pesimista no constantemente tengo comportamientos destructivos o sea por fuera no tengo pensamientos constantes de acabar con todo entiendo que se refiere a todo no solo a todo sistema capitalista que nos oprime acabar con todo quiere decir matarse no claro pienso que se refiere pues acabar todos los papers que te es por escribir eso sí acabar de escribir a tu novela esas cosas eso sí no pues sí descuido cada vez más mi apariencia eso no porque me acabas de decir que te acabas de cortar el pelo si es correcto es correcto por ejemplo voy en pijama yo mira me duché por respeto a ti pues mira se me parecía a mí que era raro pero claro dado que estamos por el cáncer y yo me siento desanimado con la vida de una manera general no hay de todo con la vida túa solo me siento bien no me da tiempo a sentirme solo me siento bien cuando estoy solo no es cierto a veces estás consciente te sientas así a veces está bien vuestras en este tipo de cosas no a mí me gusta hay una que está bastante bien una pregunta que es muy fácil a veces piensas que estarías mejor en la cárcel o si tuvieras una enfermedad y estuvieras o sea si estuvieras en un hospital internado porque eso revela un nivel de estrés descomunal y yo eso lo tengo a veces a veces sueño no en plan de soñar de estar en la cama soñando dormido sino de que como aspiración estar en la cárcel para que mis responsabilidades me dejen en paz un año y pues prefiero estar encerrado en una habitación pero no tener que preocuparme de todo lo que te voy a hacer mira eso mismo le pasó a Rodrigo Rato pues mira aquí aquí después también ven un rollo recortable maravilloso que dice eres feliz y esto hay una línea de puntos para recortar y dice marca con una X tu problema recorta el anuncio y tráelo al centro de ayuda cristiano para que te ayude entonces tienes depresión ansiedad insomnio tristeza soledad adicciones conflictos familiares bueno entonces claro te marcas ahí y después recortas esto y vas y dices venga vengo para que esto y la solución es la cristiana la solución está aquí la agenda semanal lunes congreso para el éxito martes salud restaurada congreso para el éxito perdón como era ese segundo martes salud restaurada miércoles noche del fortalecimiento jueves bendición para la vida sentimental esto está bien pensado que se faga o xoves porque esa vida sentimental va y ven a fin de semana así se aproveitas claro me puedes salir pero pero no porque viernes liberación espiritual que eso pasa muy todos los vendres cuando saes sí a mí sí e o mellor son sábado casos imposibles imposibles no sé si a nivel de estudalos o a nivel de resolverlos y domingo encuentro con dios o sea ostras yo iría todo este más semana la verdad claro todas las asignaturas me gustan como vas a decir que no o sea me parece como vas a decir también estuvieron haciendo ahí un esfuerzo de marketing para ponerle nombres tan chulos efectivamente porque congreso para el éxito mola muy tomáis que rezo el rosario sermón sermón de siempre sermón del cura leer leer los pues los corintios me parece bien que o sea hay que valorar este es esfuerzo que está facendo a religión católica por pues por hacer o su producto máis accesible de feito eu onte fun o onte non andonte a ver estábamos por betanzos dando un paseo y entón nos atopamos Belén con Movimiento y mostrar Belén con Movimiento eso hay que ir a verlo entón hay que ir a ver entón collimos e fomos o Belén con Movimiento entón que a mí se me parecía porque ponía Belén con Movimiento todos os días de un sabén de tal hora a tal hora o sábados a partir de tal hora y digo ¿cómo puede ser que teño un horario? qué decir excepto que digo a ver si va a ser que hay un paisano que está ahí y dice hola soy San José ¿qué tal amigos? vale pero digo pero si no supongo que será mecánico y eso se da dar yaón y ya está porque que te son unas horas determinadas bueno tengo unas horas determinadas porque resulta que o cura do povo se va a ir palir con un palo muy largo y va a ir sin nadando cousas haciendo comentarios do director porque resulta que un Belén enorme onde nos entramos e había una locución grabada que no sé de dónde empezaba supoño que Adán e Eva pero nos apillamos por Abraham por Abraham bueno pues nos contou todo rollo de Moisés de no sé qué de no sé cuánto historias muy o sea spin-offs da historia de la Biblia que uno encoñecía que venía a Lís porque hay como a rama principal de historia y después hay spin-offs precuelas de Jesucristo movidas así bueno y entonces era muy loco porque era pues una voz falando intentando facer chistecillos un poco raros o sea decían por ejemplo Herodes publicó esto en el BOE el boletín oficial de Espartaco y en el DOGA diario oficial de Galilea facía así estos chistecillos todo bastante terrible es que esto no lo tenía preparado pero acabas de lembrar por favor que contalo qué buena bueno pues contaron primero contó rollo de Moisés que se fue alí faraón déjanos ir que no que no sé cuándo bueno movidas total que resulta que antes de que yo me perdo con los nomes a gente que se iba de religión que me perdoe pero antes de la llegada de Jesucristo había una parella de señores mayores que él anunciara algo de María la prima o algo así o la tía yo qué sé era algo de María y entonces querían ter fillos pero no podían y entonces un día estaba este este hombre pues él solo ese ya parece un ancho ella di basta y de estar un fillo porque Dios así lo quiere y no sé qué unas movidas y entonces este este bohome pues dice muy bien muchas gracias pero comprenderás que usas a un mayor y se te acabas de aparecer aquí un ángel o sea tengo dificultades para creer en la veracidad de la tua palabra entonces yo ella dice pues por tu falta de fe te castigo a que no puedas hablar hasta que esto se cumpla qué mala hostia y digo pero claro pero este ese deus ahí siempre pero es terrible en plan castigado a mí me parece normal que hubo doble y aparte yo puedo decir pues ahora te quedas sin hijo pero no fui yo todo igual pero entonces cuando naceu él sabía porque yo dixera o ancho que se tenía que llamar Juan pero claro él no quería o sea no podía hablar en todo el mundo pues lo vamos a llamar pues no sé como se llamaría Cayo Michael y él no no tengo que escribir en una pizarra Juan su nombre es Juan pero imagínate cuando le hacían caso y otro acojonado se se enfada así como no te poníamos el nombre que quiere imagínate bueno total este rollo pero que después pues venga aparte de verdad a Inmaculada Concepción a Anunciación todas estas historias vais a o Espíritu Santo y a María María a una movida y él a uy pero xa verás tal bueno San José por lo visto no motó muy muy ben de primeiras o no sé si decían por por hacer broma pero enseguida se apunta a Ocar y de feito a mí una cosa que me parece muy curiosa que bueno yo estaba temendo porque como iban haciendo como chistecillos cuando Belén cuando José y María marchan cara a Belén a narración de y en su camino se encuentran a un paisano que iba a un burro tal vez sería gallego vamos a verlo y entonces ponen a un paisano a hablar a decir hombre a donde vais vosotros por aquí pero así y otro hola buen hombre somos José y María y vamos hacia ah por los romanos y digo parece que sí y entonces o cura que estaba copado que iba haciendo los comentarios de director que estaba en real life en vivo en directo y iba diciendo es gallego es gallego sabes como ostras pues muchas gracias sabes todo terrible después después de que os de que os pastores fueran a a adorar o a Jesucristo pues también puxeron unas figuras de de dos persoas dos figuras vestidas cotras irresional de Galicia bailando una muñeira o sea todo muy terrible todo muy terrible pero a mí una cosa que me sorprendeu bastante es que chegan os reis magos chegan os pastores tal y llevan diciendo nos han dicho que ha nacido aquí el hijo de Dios ti mira o importante que isto o fillo de 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 o sea no hay ninguna cosa en plan de me han dicho que aquí una persona el hijo de Dios claro y que pensas que decía José José decía si aquí es un poco de prudencia José yo diría eso parece pues a mi mujer se le apareció un ángel y fue lo que le dijo o sea un poco de pero no te gustaría un poquito más de solemnidad como como que no digo que si eso es lo que pides o lo que quieres es discreción o que es lo que exigiría o sea a ti imagínate que a ti te venga ahora Lucía y te dice voy a dar a luz al hijo del señor la segunda venida que luchará con el anticristo y que lo primero que pensaría es que he entendido mal y lo que va es a dar a la luz el niño del señor de la segunda venida que está allí la segunda avenida pues no sé pero en cualquier caso o sea a ti imagínate después ven gente a verte y dice ¿es este el elegido? tú dirías sí, claro no sé yo diría pues eso parece de momento aún no ha hecho nada es un niño pequeño ah en plan de no darlo todo por sentado claro vamos a ver primero si se va a hacer algún tipo un truco de magia aparte en aquella época vamos a ver para empezar si pasa la mortalidad infantil galopante que tenemos claro claro vamos a ver primero no nos encariñemos mucho con el mesías que igual la palma a los cuatro años que además aquel aso y a esperar otros tantos mil claro aquel aso daban un montón de cosas así no no me parece que que bueno pero nada otro estaba completamente a tope mi hijo el mesías adorarlo ahí él bueno total como estaban con este rollo de estereotipos así yo estaba convencido que cuando llegaran porque estaba viendo vir todo el tiempo los reis magos viñan falaban con herodes no sé qué todos falaban muy bien con una dicción maravillosa castelán y entonces yo estaba viendo cuando dice vamos a ver qué le dicen y entonces cuando se postran diante de doneno y entonces primero Melchor dice hola soy Melchor te traigo oro bla 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 hola soy Gaspar y yo estaba mira estaba viendo voy a llegar Baltasar hola soy Baltasar me voy a ofender y no falaba también normal menos mal normal que es acento de castilla pero en castellano no eso si si todo en castellano por supuesto menos los que ellos llamaban gallegos no que también falaban en castellano pero con un acento terrible ese era el rollo perdón me puedes decir dónde era que no mentes en Betanzos en Betanzos en Betanzos en Betanzos Belén con movimiento pero movimiento hacia atrás igual una cosa terrible y esto tenía que contarlo como comprenderás muy bien te has quedado vacío jova ostras muy bien bueno pues espera yo continúo entonces toda la épica esto ya lo que voy a contar es en Nochebuena estoy siguiendo la línea de que a Lucía le dije que no tendría que existir a ninguna locura entonces fuimos en Nochebuena a cenar con mi familia que seríamos unos 15 o 16 y llegamos los primeros a la casa donde se iba a celebrar a la casa de mi tío entramos por la puerta presento a Lucía por primera vez a mi tía a mi prima y tal y de repente detrás de una esquina aparece mi tío con un micrófono que tenía que tenía un altavoz incorporado cantando una canción de Luis Aguilé que decía por eso hay muchas cosas más ven a mi casa por Navidad entonces si tienes el audio ahí ponlo por favor para que escuches cómo es esa canción por eso hay muchas cosas más ven a mi casa esta Navidad por eso hay muchas cosas más ven a mi casa esta Navidad entonces ves ves que esa canción es muy lenta apareció como cuando aparece Dios en la película de la llamada de los Javis entonces va acercándose desde el otro lado del salón como Fran Sinatra se iba acercando muy despacio mirándote a los ojos y repitiendo el estribillo eternamente que no terminaba nunca y seguía así yo tratando de presentarlos pero yo seguía cantando esta Navidad y yo no sé ni qué hacer y yo pues estas lucidas esta Navidad por favor y cada vez que venía alguien a casa porque quedaba todavía más gente por venir cada vez que llegaba él dejaba la conversación cogía el micrófono y se escondía para cantarles al entrar y otra vez volvía a cantar la canción la verdad que me que me hizo gracia pero claro es como noche buena un poquito de por lo menos en las presentaciones por lo menos algo de de solemnidad y luego me fijé que en el en el sitio en el que él se iba a sentar mi tío había como un soporte de móvil enganchado a la mesa del que salía como un palo de estos de metal moldeable flexible que a veces tienen los flexos con lamparitas y tal pues eso pero que era como un soporte móvil así salía hacia arriba y digo será para hacer una foto de la familia y poder ponernos todos y tal bueno pues cuando estamos en el postre de noche buena noche buena se levanta pone su móvil sobre el soporte saca el micrófono y se pone a cantar canciones de Miguel Ríos o sea era para montarse un karaoke cantando de Santa Lucía o sea todo el mundo mirando pasando ahí ostras joder pues no a ver espero que que vuelva Lucía alguna vez a ver va a costar va a costar oye pues no sé que le regaló micrófono pero que regalazo no el que más le gustó si desde luego y estuve un poco decepcionado porque o audio que me manda es fuera versión de de Aguilé y no y no ha dejado o teu tío ah no 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 pues o ano que ven regalalle o de Fisher Price que además de altavoz también tem para grabar sino por el mendoceno pues eso es verdad y si no otra cosa que también se puede que se puede regalar a Nancy Pelosi no sé si dices esto siempre pienso en eso siempre que la que la oigo nombrar ahí y veo alguna entrevista o sea alguna declaración siempre pienso en la Nancy y además Pelosi sabes claro pero sabes que bueno para que no os saiba pues Nancy Pelosi ha presidentado el Congreso de Estados Unidos y hay unhas semanas Pedro Sánchez se reunió con ela y dentro del gobierno sacaron una nota de prensa donde se supón que por errata puxeron Pedro Sánchez se ha reunido hoy con la Nancy Pelosi la Nancy no si 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 es captura de pantallas lo que les ve y es maravilloso y entonces claro pues ya sabes que era o regalos de este Nadal es que aunque aunque sea una errata aunque tenga todo el sentido sabes a lo mejor le pusieron la presidenta de la Cámara de Representantes o del Congreso de Estados Unidos y luego lo quitaron y quedó en la es como ostras que mala leche la Nancy Nancy Pelosi Nancy Pelosi que parece una Nancy de verdad podría ser perfectamente un apellido de una Nancy si si por supuesto Nancy Pelosi de hecho hay no hay una marca de 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 juegos que es Yogi Preciosi o algo así y además lo dicen así de esa manera Yogi Preciosi o algo así Yogi Preciosi o alguna cosa de esas o sea además ojo pues si las muñecas de famosas me acaba de venir eso a la cabeza la Nancy sería de famosa o qué no sé pero mira porque estoy pensando oye cuéntame la historia esa que te acordaste que no querías contar y que luego sí que luego ¿sabes la contaste? yo creo que sí creo que tenemos que falar algo de da investidura ¿no? ah bueno porque igual ya llegamos tarde porque si esto se publica más al lado día 7 pero bueno yo creo yo sí quiero meter por lo menos una cosa que podemos estar tranquilos porque acabamos un ano lamentando moito a pérdida de Albert Rivera para política e humor pero tenemos a Inés Arrimadas que primero pensou que era boa idea sacar o currículum de Adriana Lastra como para decir ah no entres estudios no que acabates esa carreira eres burra ja y eso le parece que estaba ben que era una cosa que iba que iba a confraternizala con moita xente pero después o mellor foi cando interviu para facer llever a Unidas Podemos o PSOE que nas últimas elecciones perderon un leotextualmente chorrón de votos e a la melma lledeu a risa porque se decatou y dieron bueno nosotros también nosotros también pero nosotros pero ustedes también y es terrible repito mira sé que eres chobusco me he hecho poño pero que estaba improvisando o que no sé no sé están ya con conciencia de bloque sabes como que no son no nos tienen ellos necesariamente sus votos pero sus votos pero lo tiene su bloque bloque de la derecha que se abrazaron para no caerse perdieron un chorrón de votos entre los dos sí 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 nosotros también pero ustedes también sí 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 y nosotros no pretendemos gobernar vosotros y se ven ahí los los diez aplausos sí pero es terrible porque bueno se ve su ataque de risa de Pedro Sánchez tiene un poder se esconde a cara entre las manos y en la misma se está dando risa en plan de qué don tiene como decir es que como digo se me escapó sí nosotros no pretendemos gobernar su jodería sí con diez muy bien pues sí pues esto que tenía deuda de investidura pues qué bien no pues yo de la investidura la verdad que no iba a contar nada pero ahora justo antes estaba revisando a ver porque estuve escuchando los el debate pero no me puse a ver la tele sobre el tema que es cuando te enteras un poco de las anécdotas que se te pueden escapar a ti pero lo que más gracia me hizo fue que cuando hablaba hoy esta mañana habló la representante de H. Bildu y Suárez y Yana que estaban en alguno de estos puestos que hay al lado del estrado pues le se puso así de espaldas como enfurruñado con los de morritos de morritos y y la gente al salir o sea se notaba que querían que le preguntase o sea es el tío en plan de imagínate que monta eso así se pone así de morritos y nadie le pregunta tú no quieres o sea tú estás falto de atención cuando te pones así entonces el tío sale al al pasillo y lo rodea algunos periodistas y el tío dice le dice no quiere usted por qué se puso usted así y tal y dice no 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 quiero comentar no quiero no pero y de repente como que se para y se pega un discurso que no pudo estar más ensayado en el que cita a su padre muerto a Suárez y y se pone ahí pero es que casi hace como que llora como que se entrecorta la voz y dice es que es un recuerdo que me duele cuando lo pienso y tal y bueno o sea fue es para es para verlo es para verlo bueno pero creo que que ya forraremos esa tortura a los nosos ointes y yo creo que podemos dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí yo creo para un programa así del primer sí de vuelta de vacaciones el primer del año sí bueno pues nada ligerito pues muchas gracias por estar ahí por estarnos escritando como siempre y volvemos a semana que ven con más historias en este caso no muy actuáis porque vamos a grabar justo a continuación un saludo David venga un abrazo hasta la próxima gracias